Buenas noches para los que nos ven el día sábado y buenas tardes para los que ven la repetición de este programa porque hay mucha gente que la repetición de este programa a través del canal san pedro tv que es el mejor canal del norte antioqueño ya estamos acá en media querubín clave zapata los artistas de la casa dispuestos a llevar una audición más de este maravilloso programa pensado para ustedes y que se llama mija la vitro la parrandera en el recuerdo de san pedro tv de san pedro tv muy bien vamos a comenzar con música caliente así se clasificaba la música música caliente música caliente la que se baila y música abría la que escuchen los centavos aunque muchas en muchos países toda la música en muchas partes en México se baila todo hasta las propagandas se bailan allá vamos a empezar con música caliente les decía a recolectar café chalo gonzález para usted chalo o el saludo el abrazo muy especial chalo gonzález habíamos dicho anteriormente que nació en acandicho con pero él es un enamorado de la música parrandera gracias a que en su niñez ya en su digamos pre adolescencia fue un músico por allá llevó un cassette de joaquín bedoya y a él le gustó mucho la música parrandera él es de allá de acá han dicho con pero su padre es peregrano y su madre es la de él es antioqueña también y él escuchó a joaquín bedoya y total ya digo este es el estilo mío así es que quiero yo tocar así es que quiero cantar es más hay canciones con la lora grosero una canción muy bonita ella que no podemos pasar acá en el canal porque tiene algunas palabras fuertes en las cuales él canta perfectamente como si fuera joaquín bedoya si es como un émolo del joaquín bedoya muy bonita su interpretación y como les decía la otra vez un excelente requintista canta también música popular y bueno digamos que es un excelente artista integral digamos así y con una gran agrupación nos cuenta cada estudio la historia cotidiana del que recolecta café yo recolecte café cuando estaba pequeño en la finca donde nacía ya emplear en la parte de abajo que es tierra caliente y cuando estaba en andes en el internado íbamos a recolectar café para hacernos unos dineros para invitar por ahí la novia tomarse una cerveza o alguna cosa así que este es la historia de la recolección del café poncha lo vamos en con la primera de hoy a recolectar café interpreta chalo gonzález y se escucha aquí en la vitrola parrandera y el recuerdo de san pedro tv para ganarme el billete y mantener a mi mujer cuando no estaba en andes en el los sacadores están en el cafetal utilizan su lenguaje ya se los voy a contar laica de la vecina llegó al tajo a buscar pega el asistente la vio rico conmigo se friega al ver la mujer tan joven no sabía que decir pero con voz agitada dice peguese de aquí a recolectar café que marriera es la machera a recolectar café que marriera es la machera al sonido de los tarros y el cantar de las chapoleras de inmediato se pegó y le desea con desespero pase ligero el costal que está haciendo un reguero el asistente asustado de ver tanta brusquedad grita tenga más cuidado porque dañe el cafetal cuando le echó mano al palo él le comenzó a gritar agáchemelo pasito que me lo puede quebrar al ver la mujer tan joven no sabía que decir pero con voz agitada dice peguese de aquí a recolectar café que marriera es la machera a recolectar café que marriera es la machera al sonido de los tarros y el cantar de las chapoleras ánimo ánimo jorge gregorio sambrano allá en caracas venezuela y muévalo pues mijo vamos a bailar le di que no lo sacudan ni se me recuesten el las pepas están maduras y se me pueden caer como asistente le dicen que con las damas es malo pero que más puede hacer si es que le tumban el palo al verla tan enredada le decía despacito amorcito yo le ayudo venga le cojo el bajito al ver la mujer tan joven no sabía que decir pero con voz agitada dice peguese de aquí a recolectar café que marriera es la machera al sonido de los tarros y el cantar de las chapoleras torno para la música huasca esa expresión cultural campesina que llevamos acá en el corazón la música huasca es muy hermosa porque mira así sus letras sean tristes el espíritu de la canción es alegre desde su musicalización hasta la forma en que la cantan o la cantamos los artistas que estamos en la música huasca que alegría se le da a la interpretación también vamos a presentar uno de los clásicos precisamente de la música huasca mi banquito que recuerdos bonitos nos trae esta canción cantada por alfonso y ella don alfonso colorado luis alfonso colorado quizé no es un hombre de pilas en nación en armenia antioquia que es armenia mantequilla que llamamos los paisas en 1935 cuando él estaba muy joven niño un bebé cuatro añitos su familia se trasladó a itagüí y ya estando un poquito más grande empezó con uno de sus primos a tocar el tipe a tocar la guitarra y todo lo que tiene que ver con la música fueron transcurriendo los días los tiempos y todo aquello y por allá cuando tenía 30 años dijo me tres que yo no he grabado una canción se hizo el firme propósito de grabar una canción él tocaba guitarra componían canciones y todo entonces conformó un conjunto que se llama que se llamó los guachilos y fueron a ondina y allá les grabaron sus primeras canciones entre sus primeras canciones pues estaban mi banquito el tren de seis en alas del ensueño muy bonita también y turinda y una canción hermosa mi perdón el tren de seis es una canción que dio mucho palo en ritmo tropical la primera orquesta que lo grabó por allá en la década del 70 fue una agrupación antioqueña hermosa que se llamaba los monjes tocaban no con trompetas no con trombones a una belleza por ahí vi un vídeo y un ensayo de ellos y ya están ellos veteranos ya pero cantando hermoso que bonito vamos entonces a deleitarnos con esta huasca tan hermosa esta es la canción que le gusta a mi la canción que le gusta a mi con esta canción mi banquito interpretan alfonso y elvia y se escucha aquí en la victro la parrandera y del recuerdo de san pedro pues mi corazón mío que mis labios te llaman aquí está mi banquito donde junto soy yo Oramos con un beso, amarnos ciegamente Pero el negro destino muy lejos te llevó Oramos con un beso, amarnos ciegamente Pero el negro destino muy lejos te llevó Muy triste con mi pena me siento en el banquito Llorando esta condena me pongo a meditar ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi anhelo? Porque la negra suerte nos vino a separar ¿Dónde estará mi vida? ¿Dónde estará mi anhelo? Porque la negra suerte nos vino a separar Y cada día que pasa es más larga la ausencia Pero si no regresas mi alma sufrirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy con el banquito mi vida morirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Y hoy con el banquito mi vida morirá Te juro que en el banco ya nadie más se sienta Toteados de la risa Así como vive Julia Querubín que tiene licencia para ver esa carcajada Que en cualquier recinto toteado de la risa Esa canción uno le pone a escuchar las carcajadas de Mario Tierra Y resulta uno también riéndose como él Nos recordamos de nuestro compañero, amigo, colega, Canil Te acordás de Canil que la cantaba mucho en vivo cuando teníamos esos shows Lo cantaba en vivo y se revolcaba en el piso Sí, riéndose revolcaba Era todo un artista Todo un show Mario Tierra Mario Mosquera Mequía Que nació allí en Fredonia Y que digamos el poeta costumbrista de los últimos tiempos más destacado en Antioquia y en Colombia Excelente poeta Declamador, compositor, trovador Porque ganó festivales del rey de la trova Todo aquello Un grandismo Ha pasado mucho tiempo de su vida en los Estados Unidos Inclusive ha grabado películas Es actor también Músico Periodista también Es decir, Mario Tierra Le ha hecho a todo con acierto Porque es un señor Artista en toda la extensión de la palabra Y su poesía costumbrista A mí pues me sustrae A mí también Me entretiene Me parece divertido Muy bonito Todos esos dichos Todas esas costumbres De nosotros los países Ahí están recatados Toteao de la risa Interpreta Mario Tierra Y se escucha aquí En la vitrola parrandera y del recuerdo De San Pedro TV ¡Suscríbete! 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 Porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Jajajaja Jajajaja Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Por un berrión de capricio fue que me casé con vos Y no me digas que no, que vos no estabas sabido Hijo de mama incurumido Que a yo me gustas mandar Si yo no voy a cocinar Hace vos los bretecitos Y te acostas tempranito O sos hiquero naturdido El pache ya estaba rido Cuidado con los pollitos Anda, dale a esos granitos y arreglame la cocina Tenta esas cuatro gallinas que van a poner mañana Pero quítate esa ruana que pareces estormido Así es que quiero un marido Aguantate cuando tu mamá Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Ay, yo me río porque te fuiste rodilla y punta pa' ti apartarla ¿Te has creído la más bonita? Boquichupona hoy brotada Vamos a presentarles un hermoso bolero En la voz de Tito Cortés Tito Cortés es el artista preferido de Humedia Mi artista favorito Luis Alberto Cortés Bonet Que nació el 3 de diciembre de 1924 en Tumaco Y que murió en el año 1998 en Cali Por allá en julio 18 Ya sea bastante Sí Tito Cortés es el artista colombiano Que más nos recuerda a los artistas santillanos A los artistas de la Sonora Matancera Nos recuerda sobre todo a Daniel Santos Porque incluso Daniel Santos Cuando escuchaba las canciones de Tito Cortés En un principio vivía molesto con Tito Cortés Porque es que decía que Tito Cortés lo estaba imitando Sí, que Tito Cortés lo estaba imitando Ya cuando se conocieron Y se dio cuenta que era el estilo natural de Tito Cortés Se volvieron grandes amigos Tito Cortés y Daniel Santos El color de su voz y ese estilo musical Eran muy propios de lo que es la música antillana Fue cantante de boleros, rancheras inclusive Hizo también mucha música tropical Y yo buscaba muchas orquestas para que cantara sus canciones Porque tiene una voz muy particular Parecida a la voz de Daniel Santos precisamente Vamos con esta otra canción del ritmo del reo tan bella Recordando a Miguel Pejo Que esta era una de sus canciones favoritas Diablo, interpreta Tito Cortés Y se escucha aquí En la vitrola parrandera y del recuerdo De San Pedro TV Espíritu Morlón No me quieres dejar tranquilito vivir Tú me quieres sin matar Que tú me quieres sin sufrir Espíritu Morlón Tú no puedes conmigo Tú no puedes conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Espíritu Morlón Espíritu Morlón Tú me quieres dejar tan tranquilito vivir Tú me quieres sin matar Tú me quieres sin matar Que tú me quieres sin sufrir Espíritu Morlón Espíritu Morlón Tú no puedes conmigo Ay, conmigo Ay, conmigo Diablo Que tú me quieres sin sufrir Diablo Lelo, lelo, lelai Diablo Lelo, lelo, lelolai Diablo No, 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 no Diablo Ahora reza mi oración Diablo Que tú no puedes conmigo Diablo Que yo me voy a reír Diablo Que yo me voy a gozar Diablo 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 Ja, ja Guay Diablo 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 y tiene gusto musical. Vamos a compartir con ustedes esta hermosa pieza de música parrandera, música picaresca que se llama Diez años de plazo, que la cantó, la grabó José Avedoya y que la compuso José Muñoz, aquel gran compositor, segunda voz del dueto Los Relicarios. Cuando yo estaba muy joven, a uno le gustaba mucho noviar, uno salía y siempre era, vamos a ver que nos conseguimos una novia, morena ella, acuerpadita, muy bonita, y empecé yo a conversar con ella hasta que un día me dio el sí, sí vamos a hacer novios, y entonces me dijo, pero ¿cuánto plazo vamos a poner? Oiga, yo me quedé, ¿cuánto plazo? ¿De qué está hablando usted? Y me dijo, sí, ¿cuánto plazo vamos a poner para casarnos? Y yo que iba a pensar en casa, tendría yo al menos 17 años de pronto, y dije, ¿cómo así que para casarnos? Y yo, sí, claro, porque es que si usted no me puede hacer perder tiempo, entonces yo ya entendí porque ya también había escuchado la canción, y le dije, no, pues no sé, pongámosle unos 10 años de plazo, le dije yo. ¿En serio? Sí, yo dije, no, no, pongámosle unos dos meses o tres meses, otras cosas. No volví yo por allá, qué miedo, imagínate, esa canción refleja lo que era esa costumbre ese tiempo, porque la mujer en ese tiempo nacía para crecer, para casarse, tener hijos, atender a sus hijos, el hogar y el marido. entonces la mujer se casaba de 12, 14, 16 18 años, cuando una mujer cumplía 18 años prácticamente ya era solterona, entonces nosotros les decían bueno o se casa o desocupa porque me le hace perder tiempo a la muchacha, esa era la costumbre de esos tiempos el plazo que había que poner para que no calentara mucho mueble y quisiera perder tiempo a la muchacha, vámonos de canciones 10 años de plazo, interpreta José A. Bedoya y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV ya se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo ya se enojó la mamá de mi novia porque le puse 10 años de plazo y yo le dije pues yo no me caso si le parece muy largo mi plazo y yo le dije pues yo no me caso si le parece muy largo mi plazo, yo necesito 10 años para enamorar yo solterito me debo quedar ay, yo solterito me debo quedar yo necesito 10 años para enamorar y mi novia le dijo a mi suegra con este negrito mamá si me caso y mi novia le dijo a mi suegra con este negrito mamá si me caso y es que a mi novia le gustan los hombres que le pongan bien larguito el plazo y es que a mi novia le gustan los hombres que le pongan bien larguito el plazo yo necesito 10 años para enamorar yo solterito me debo quedar ay, yo solterito me debo quedar yo necesito 10 años para enamorar y mi suegra se queda enojada pero yo con mi novia me caso y mi suegra se queda enojada y mi suegra se queda enojada pero yo con mi novia me caso y es que a mi novia le gustan los hombres que le pongan bien larguito el plazo y es que a mi novia le gustan los hombres que le pongan bien larguito el plazo yo necesito 10 años para enamorar yo solterito me debo quedar ay, yo solterito me debo quedar yo necesito 10 años para enamorar yo necesito 10 años para enamorar yo solterito me debo quedar vamos a compartir con ustedes este clásico de nuestra música colombiana vamos a traer este inolvidable dueto garzón y collazos para recordar para remontarnos a esos tiempos pasados cuando escucho esto me acuerdo del Tolima me acuerdo de esas planadas que hay de Onda, Mariquita, Fresno, Alvarado hasta llegar a Ibagué o cuando se va uno o cuando se va uno por Girardot, El Espinal, El Guaranday etcétera, etcétera, etcétera que bonito dice que de la autoría de esta canción se ha investigado y se ha conversado mucho y se ha llegado a la conclusión de que José Arturo Puyo es el autor y que la última estrofa la escribió Carlos Tullo Hoyos pero no hay, así como la última palabra sobre la autoría de esta canción no la hay el dueto Garzón y Collazos fue formado en Ibagué en 1938 por don Darío Garzón y Eduardo Collazos todos escuchamos Uri, Uri, Uri y a todos nos conmueve esta canción pero la pregunta es ¿qué es Uri? Uri en el Corán la religión oriental se dice que aquel que es creyente y que muere se va al paraíso pero en el paraíso hay unas mujeres hermosas unas mujeres bellísimas que reciben a esta persona que muere que es creyente y que llega al paraíso y que lo acompaña allá en el paraíso a cada una de esas mujeres hermosas que están ahí en el paraíso se le llama Uri esa es la definición por eso el cohetá que parece que es de es don José Arturo Poggio habla de eso Uri Uri siendo querida yo grita en hechicero quitarme la vida por darte el corazón qué hermosa canción vamos a compartir con ustedes en el Paraguay y en Argentina Uri es una persona que está joven que es adolescente como entre la niñez y la adolescencia y la adultez en ese intermedio ahí lo llaman Uri Uri interpretan Garzón y Collazos y se escucha aquí en la vitrola parrandera y del recuerdo de San Pedro TV Quisiera ser el aire que tiene el ancho espacio Quisiera ser el muerto que esparce el suave olor Quisiera ser la nube de nieve y de tropasio Quisiera tener cántico de dulce trovador y así mi triste vida pasará liso que cambiando mi dolor con fe, vida, pasión tú estás siendo querida de ahorita en hechicero y dárame la vida por darte el corazón y esa vida se acabe la voz y me y no y y y y y Se alientan tus amores, efímeros de sol Amás amada mía, orgullo he de saciar Quisiera darte perlas, perdidas en mi lloro Ya puedo con mi vida, tus horas endulzar Y así mi triste vida, pasar al liso fiel Cambiando mi dolor, por fe, vida, pasión Están siendo queridos, deuritan hechicero Y darame la vida, por darte el corazón Asomate a la reja, hermosa amada mía Levanta la persiana, escucha mi canción Que es hora de la ruida, que ya comienza el día Y ya los campanarios, anuncian la oración Y así mi triste vida, pasar al liso fiel Cambiando mi dolor, por fe, vida, pasión Sultán siendo queridos, deuritan hechicero Y darame la vida, por darte el corazón Nos ha llegado una comunicación, un saludo De nuestro gran amigo, locutor, colega de los viejos tiempos Emilio Rivera Muñoz Trabajó, por decir algo, por darles a ustedes una pista Pista de quien es, trabajó mucho tiempo en Radio Cristal Fue compañero también de Libardo Y trabajó en la emisora de acá En la primera emisora, Radio Amistad Que fue la primera emisora que fue acá en San Pedro Emilio Rivera Muñoz Aparte de eso, periodista Aparte de eso, gran compositor Para que ustedes tengan una idea Es el compositor de una flor para mi madre Que es la canción hermosa de los legendarios Y fue el creador del día del conductor Ese día que lo celebramos todos los que tenemos Los que somos conductores y los que no también Porque es un día hermoso que es el día de la Virgen No, así que un saludo, un abrazo para usted Emilio que nos ha mandado el saludo Y una comunicación donde nos hace una invitación Y que vamos a sacar el rato Para ir a reunirnos con usted también Emilio, un abrazo Emilio Rivera nos ha mandado La proposición de crear una asociación de radiodifusores De la gente que está en las emisoras Que podríamos llamar pequeñas Que son las emisoras de los pueblos Que no tienen tanta audiencia Y que no son tan comerciales Porque queremos que la radio sea grande Y la radio del pueblo es supremamente importante Añadiríamos acá Los que elaboramos en San Pedro TV Que se necesita también una asociación Donde participen los canales regionales Todos los canales regionales Es decir, hay que hacer algo como lo que hizo En los años 50 La televisión europea Que hicieron una asociación de todos los canales Que se llama Eurovisión Precisamente en el programa Perdón, en el programa pasado Hablábamos de el festival De la canción de Eurovisión Algo supremamente importante No sé, pero debemos Siempre que nos asociemos Vamos a ir adelante Así que nos gusta mucho Esa idea de Emilio Rivera Y vamos a estar reuniéndonos con él Para conversar de todo eso Que es tan importante Para las comunicaciones Y lógicamente Para todo el pueblo Porque de las comunicaciones Dependemos todos Vamos a presentarles una canción ¿Qué te digo? Como muy bonita Una canción que se llama La rasca de mi mujer Es una canción Que grabó por allá En 1983 Joaquín Bedoya Y que nos habla De esa mujer Que le dice un día Al marido Bueno, mi hijo Yo me voy a ir A emborracharme Así como se emborracha usted Y fue Y se emborrachó Se puso a bailar Con el besero Le quitó el sombrero Al del mariachi Le dijo Al menos lo consigas una amiga Para que baile con mi esposa Y pasemos bien ricos los cuatro Y ya cuando estaba Emborrachada Dijo ¿Qué me va? Gástese la plata del mercado Que yo lo consigo fiado después Es decir Una vez ya se cambió Y ahí está retratado El compositor Que es nuestro gran amigo Esa persona que queremos tanto Miguel Montoya Un abrazo para usted Miguel Y qué bonita canción Esta semana Cuando estaba yo Haciendo el libreto Del programa Le decía A Amelia Vamos a Programar la canción Del ratón Y me dijo Y me dijo Una cosa que me pareció Muy bonita Casi no le paré volar Porque cuando yo estoy En estos días Yo soy como muy concentrado Y de pronto Ni le respondo Y entonces me dijo A Amelia Ay yo como quiero El ratoncito Y me dijo Ese ratón Si sabrá todo lo que Yo lo quiero Yo no le contesté Nada Y entonces dijo Ah yo creo que ese ratón No sabe lo que yo lo quiero Entonces dígale Mi amor al ratón Cuánto lo quiere usted Para que sepa Saludo ratoncito Miguel Montoya Pues a mí me parece Que el ratoncito Sí es un ratoncito Porque él es travieso Es humorista Es cómico Aparte de eso Ayer cuando Claver Estaba hablando De la canción Y yo le dije Me dijo Amelia adivina ¿Quién es el compositor De esta canción? Y yo le dije Pues hombre Tiene que ser el ratón Y claro que es el ratón ¿Qué te parece Claver? Así que Toda la picardía Y todas las ocurrencias Del ratón Que como lo decía Humedia Es el gran compositor Que acompañó Muchas veces A los relicarios También Con su guitarra En algunas presentaciones Gran compañero De todos estos artistas De los Bedoya De Gilardo De todo ese combo Vamos a escuchar Esta su canción Y que gracias a Dios Lo tenemos vivo Coherente Está vigente el ratoncito Qué bueno Con su mente muy despejada Hombre Perfecto La rasca de mi mujer Interpreta Joaquín Bedoya Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y del recuerdo De San Pedro TV Mi mujer me dijo de frente Yo me quiero emborrachar Pa' sentir lo que usted siente Cuando se pone a tomar Le dije tranquila mija Que hoy yo la voy a invitar Prevengase pues negrita Que vamos es abogar Llegamos a un estadero Llegamos a un estadero De todo trago pedía Y diciéndome yo quiero Beber hasta el otro día Beber hasta el otro día Beber hasta el otro día Rasgada como una mica Se enamoró del mesero Me dijo busque una amiga Pa' que pasemos bien bueno Y ella borracha me dijo Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Y ella borracha me dijo Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Y si vieran que encartada La que me pegué con ella Estaba desesperada Pidiendo hasta por botellas Y fue cogiendo al mesero Le dijo ve a papacito Bailemos toda la noche Deme negro ese gustico Y güey le dijo a una amiga Baile mija con mi esposo Y verá que entre los cuatro Vamos a pasar sabroso Y cuando salió el mariachi Ella se puso a gritar Tóqueme la cucaracha Y pa' que no la embarrara Yo la tuve que sacar Ella borracha me dijo Que hasta la plata es el mercado Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Ella borracha me dijo Que hasta la plata es el mercado Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Ella borracha me dijo Que hasta la plata es el mercado Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Que ella borracha me dijo Que hasta la plata es el mercado Que en el granero es Simón Yo me lo consigo fia'o Son los joyas de la música Presentamos acá en la vitrola parrandera Y del recuerdo Que bonito Vamos con una canción alegre Una canción parrandera Que se llama Mi bombón La interpreta José A. Bedoya De allá, de Prontino Del occidente antioqueño El único que nos queda vivo De la dinastía de los Bedoya Y esta canción La escribió Ernesto Castañeda Que afortunadamente Tuvimos la ocasión de conocerlo De contar con su amistad De tomarnos la foto con Ernesto Afortunadamente Que ya no está con nosotros Una persona queridísima Y que en sus tiempos de juventud Escribió también muchas canciones Existía Él es de Titiribí De allá donde es el mono González También Del dueto Castañeda y Álvarez De la piedra de tu fosa Etcétera Etcétera Y esta canción particularmente Me parece muy graciosa Porque tiene un doble sentido Pero muy sutil Es un doble sentido Pero muy sutil Por allá hay una parte Donde él de una manera muy romántica Le canta a la muchacha Primero dice Yo soy campesino Y acabé de llegar Vine en mi caballito Y vine porque llegó Navidad Se le cantaba mucho A la Navidad en la música Para Andrés en el tiempo Y dice Las copas son buenas Para qué negar Pero son más buenas Cuando puedo estar Como una morena Como tu negrita Que tenga tan linda Su boquita Para que chupe bombones De a peso Hasta ahí va muy bonito Es como un romántico Convites de a peso Para que chupe Convites de a peso O para que se trague Un bombón bien bueno Como este que tengo Yo guardado aquí Y darte lo quiero De aguinaldo a ti Mira que romántico Ernesto Castañeda En esta canción Por allá Tiene un parrón Doblar Libardo apenas Mueve la cabeza Como diciendo ¿Qué pasó con Ernesto? Vamos con esta canción Mi bombón Interpreta José A. Bedoya Y se escucha aquí En la vitrola parrandera Y de recuerdo De San Pedro TV Yo soy campesino Vivo en la montaña Y en estos momentos Acabo de llegar Aquí a este pueblo En mi caballito Porque tengo ganas Hay ganas de bailar Vine porque vino También noche buena Y donde hay muchachas La cosa es más buena Pa' tomar traguito Y pegar también Un que otro gritico De esos que yo sé Báilalo morena Anda No te asustes negra Y ven para acá Que en este carril Traigo que gastar No tienes que darme Pa' gozar conmigo Sino un pedacito De tu pan de trigo De ese que tu mamá Te da pa'l chocolate Cuando a tu papito También se lo bate Upa pues negrita No vaciles más Que en diciembre estamos Y hay que parantear Las copas son buenas Para que negar Pero son más buenas Cuando puedo estar Con una morena Como tu negrita Que tienes tan linda Esa tu boquita Como pa' que chupes Con piter de peso O pa' que te trajes Un bombón bien bueno Como es el que tengo Yo guardado aquí Quedarte lo pienso De aguinaldo a ti Solo joyas musicales En la vitrola parrandera Y del recuerdo Y esta pieza Magistral Que vamos a compartir Con ustedes Para despedir Este programa hoy Es una muestra De ello Esto solo lo escuchas En la vitrola parrandera Y del recuerdo Dolor sin nombre Es el título De esta bella canción Y la hacen Obdulio y Julián El dueto De los gordos Como les decían A ellos cariñosamente Obdulio Sánchez González Que nació En Aguas Caldas El 8 de mayo De 1906 Y Julián En esta época Habría que nació En Medellín En 1908 Gente digamos Del siglo pasado Pero uno De los duetos Insignes de Colombia De los De los más grandes De los más importantes De nuestra música Colombiana De nuestra música Andina Que belleza De De interpretación Este dueto Fue formado Por allá En el año 1927 Me decían Media No que Yo soy del comienzo Del siglo Del siglo pasado 1908 Y 1915 Y 1906 1906 Y 1908 Son de comienzos Del siglo pasado Pero Esas gente Que nacieron Cantantes Que dieron lustre A nuestra música Colombiana Y que nos enorgullecemos De presentar Sus canciones Acá El compositor De esta canción Es nada más Ni nada menos Que libardo Parra Toro Más conocido Como Tartarín Moreira Que nació Por allá También En el siglo Antepasado En 1895 Ese si es Del siglo Antepasado Nació En Valparaíso Antioquia Por allá Por el suroeste También Y que murió En 1954 Víctima De tuberculosis A la edad De 59 Años Gran poeta Y que De todas partes Del continente Americano Inclusive De Europa Le pedían Le solicitaban Sus letras Es más La RSA Víctor Por intermedio De su agente Acá en Medellín Que era Don Félix De Belú Le pidió A Tartarín Moreira Que hiciera Unas canciones Para que las grabara Carlos Gardel Él hizo Las canciones Las envió A la RSA Víctor Argentina Pero Sucede El accidente Donde Fallece Carlos Gardel Y Algunas de estas canciones Fueron grabadas Precisamente Por la voz Sentimental De Buenos Aires Que era Agustín Magal Así que Tartarín Moreira Que hablábamos Estras cámaras Era una persona Muy esmerada Por la presentación Personal impecable Con su camisa Con su cachaco Con su corbata Y que aparte De eso Su Apariencia Personal La que da mucho Cuenta la historia En los mentideros Que llamamos Que cuando Tartarín Moreira Fue envejeciendo Y que se vuelve Uno como Carichupado Así como No, no, no Están No están Carichupados Está muy Un bispo Muy bien organizado Él se metía Acá Entre las mejillas Entre la boca En las mejillas Se metió Unas bolas De algodón Para no aparecer Así Para rellenar Un poquito Y entonces Digamos que Era una persona De una presentación Personal Impecable Periodista Poeta Compositor Músico Fuera de lo común Nacido acá En Valparaíso Antioquia Así Que la persona Que tiene este talento No le den Niño sacarlo Porque venimos Por ancestro De gente muy capacitada En la composición Y la poesía Con esta Nos despedimos Diciéndoles Que la próxima semana Si Dios quiere Y ustedes No lo permiten Vamos a traerles más De La Vitrola Parrandera Y del Recuerdo De Humelia Dolor sin nombre Interpretan Obdulio y Julián Y se escucha aquí En la Vitrola Parrandera Y del Recuerdo De San Pedro TV Hasta pronto Ya el trapiche No muele Y la rueca no hila Y yo vivo llorando Porque no quiere Ya el trapiche No muele Y la rueca no hila Ya el trapiche No muele Y la rueca no hila Y yo vivo llorando Porque no viene Ya el trapiche No muele Y la rueca no hila Allá en el camino Allá en el camino Por donde iba Allí nace la rosa Y la siempre viva Y el trapiche no muere Y el trapiche no muere Y la rueca no hila Y la rueca no hila De una inmensa tristeza De una inmensa tristeza Y es porque ya el trapiche No acuerda y muere Y está inmóvil La rueca La rueca La rueca El trapiche Y la siempre viva Hila en silencio Y lágrimas Por su ausencia Y por el caminita Va llorando Mi pe... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!